¡Muy buenas gente! Estamos en la segunda parte, segundo episodio, como sea, de Touching Feeling. Aquí estamos de nuevo con Sylvie, vamos a agarrar, digo, Dios, creo que agravar a estas horas es malo para mí. Pero bueno, vamos a ver qué nos dirá Sylvie ahora. Me disgustan las cosas dolorosas, pero no intento desobedecer nada de lo que el amo me quiera hacer. Así que no tiene nada que no le disguste. Ok, sí, esta niña está trastornada. Sí, Sylvie, vamos a acariciarte. Por favor, haga lo que desee. Ah, con que lo que desee, pues, te acaricio más. Parece que no sabe... Sí, se ve confundida. No tiene una reacción en particular. ¡Dios! Sigue con esos ojos de muerto y no sonríe. ¿Hay algún significado en hacer esto? Ah, no lo sé, pregúntaselo a tu hermana. No, la verdad, ya sabes, ya lo dije. Es, no sé, una muestra de afecto. No entiendo realmente. Entenderás, te haré entender. ¿Esto es divertido? Y se nos hizo de noche. ¿Qué? ¿Otra vez eso? ¿Amo? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Sylvie preguntó con voz tímida cuando me preparaba para dormir. Como esclava, no puede esperar y ver cómo trabaja en la casa. ¡Ay, Dios! Una chica independiente o semi independiente. Ella podría estar preocupada por ser desechada si no hace nada. Ah, no, tranquila. Yo nunca te abandonaré. Estoy enfermo, nadito, ayúdalos, eh. Ah, ignorarla, supongo que... Me llevará a un final malo. Ah, vas a hacer tareas sencillas. Sí, entendido. Limpiando y lavando los platos... Haré mi mejor esfuerzo. Buenos días, amo. Vamos a hablar... Un poquito más contigo. Sí, mirando fijamente al espacio. Vaya. ¿Algo está mal? Ah... Pues te jodes, te veré. Me he acostumbrado al dolor. En comparación con la primera vez. ¡Ay, Sylvie! ¡Sylvie! Eh... Eh... ¿No va a ser nada? No lo sé, dime tú. Vamos a acariciar. De nuevo. Sí. Este será un gameplay de hablar y acariciar. ¿Está acariciando mi cabeza? No entiendo. ¿Entenderás? Puedo sentir su suave pelo en mi mano. ¿Una última vez? Hmm... Ella tiene una extraña expresión en su cara. ¡Sí! ¡Una extraña expresión! ¡Porque tiene ojos de muerto! Ya es tarde. Debería ir a la cama. Buenas noches. Ah... Ah... Buenos días, amo. Vamos a ver que... Silvio te reconoce como un conocido. Perfecto. Esa era la idea. Ya tenemos un vínculo más cercano. ¿No? Si tiene alguna orden para mí... Haz lo que pueda. Haz lo que te guste, amo. Soy una... Esclava después de todo. Jajaja. Vamos. ¿Quieres dulces? No, 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 no. Fuera... Pensamientos impuros. Acariciar. ¿Hay algún significado en hacer esto? Sí. Pero... Me vería como un pelotudo si te lo sigo diciendo. No creo que pueda reaccionar de una manera que le entretenga con esto. Ah... Definí tu modo de pensar de lo que es entretenimiento. Si esto es lo que el amo quiere hacer... Por favor, haga lo que desee. ¿Esto es divertido? Ah... La verdad sí, un poco. Me estoy empezando a acostumbrar. ¿Acariciar mi cabeza se siente bien? Eh... Sí. Es relajante. Ah... La buena meditación. Ya es tarde, debería ir a la cama. Buenas noches. Y... Buenos días. A ver... Ajá... Silvio te recomiendo como conocido. Veinticato. Registro de vida. Has vivido... Han vivido juntos siete días. La buena semana. ¿Mis... expresiones? Lo siento. No... No cambiar mis expresiones faciales se ha convertido en un hábito. Ah... Ok, ok. Para evitar salir herida. El amo prepara la comida siempre. Parece tan agradable. Aps... ¿Apsotaria? ¿En comparación de... Solo pan y agua? Ah... Qué hijo de puta. Aps... Aps... Hubiera sido mejor si no... Hubiera tenido alma. No, 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 no. El alma es algo importante para un saludo. El alma es importante, punto. Ignoren ese sonidito. Ah... Aceptar lo que... Adiós. Errores de traducción. Aceptaré lo que sea que el amo quiera hacer. Sé que no puedo resistir. Wow... Tampoco es que estés con un maldito lunático que... Que azota a las personas. Es que no hacer las cosas como mi amo anterior hizo... A que quiere ser azotada. No puede hacer ningún trabajo pesado, así que... Ser golpeada y regañada era mi deber. Aquí no. Aquí lavarás trastes. A planchar la ropa. No sé, una... Eh... ¿En qué época estamos? Sí, me está mirando fijamente. Y acabó el día. Ya es tarde otra vez. Sí, sí, sí. Buenas noches. Uf, esto está tardando más de lo que pensé. Buenos días, amo. Bueno... Acariciar. Vamos a hacer un día entero de acariciar y un día entero de... No entiendo. De hablar. No tiene una... Reacción en particular. No tiene una reacción en particular. No me gusta, pero... No hay nada más que haga. No, no, la verdad. Hace un buen clima y estoy aburrido. Está acariciando mi cabeza. No entiendo. Entenderás. 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 Puedo sentir su suave pelo en mi mano. Sí, mínimo algo le quedó suave. Extraña impresión en su cara. Bla, bla, bla. Ya es tarde. Debería ir al cama. Buenas noches. A ver, otra vez hablar. Al salir de mi habitación esta mañana, vi al Sibi mirando por la ventana. Buenos días. ¿No está trabajando hoy? En vez de eso, saldré de compras durante el día. Sí, por favor, tenga cuidado. Ahora que lo pienso, Silvi no ha ido fuera una sola vez desde que llego acá. Ir afuera junto con Silvi. ¿Yo también voy? Entendido. No puedo cargar cosas pesadas, pero lo acompañaré. Sí, sí, creo que aquí inicio lo bueno. Ya vamos a salir. Silvi sigue en silencio detrás de mí. Ella parece estar calmada al principio, pero sus ojos van rápido de izquierda a derecha nerviosamente. No parece como estar acostumbrada a estar en la ciudad. Después de caminar un rato, Silvi se detiene para... Silvi se detiene por un momento. Ah, lo siento, no es nada. Un dulce aroma me hace cosquillas en la nariz. Parece que una cafetería cercana le llamó la atención. Es un poco temprano, pero vamos por algo de comer. ¿Almanzaremos aquí? ¿Almanzaremos aquí? Y... ¡Bienvenidos! Recepcionista extraña, porque todo el mundo es un extraño. Al momento en que entramos a la cafetería, una empleada con una forma extraña de expresarse llegó torpemente volando hacia nosotros. ¿Para dos? ¿No es cierto? Por aquí, sí. Me senté en la mesa asignada con Silvi. Sí, ya sé que deben estar hasta los cojones de esta flechita. Al ojear el mundo, decidí pedir un bocadillo para mí. Silvi mira a su alrededor de la tienda curiosamente y su mirada se detiene en los hotkeys que un cliente del café ordenó. Silvi tendrá... Un hotkey. Eso es obvio. Después de un rato, la comida que ordené llegó a la mesa. Ah... ¿Esto es para mí? Eh... Nunca he comido esto antes. ¿Está bien que coma esto? Entonces, gracias por la comida. Eh... Es suave. Dulce. Silvi siempre actúa muy tímida cuando come, pero... Sorprendentemente comenzó a comer... Su... Torta con vigor. Ella parece estar disfrutando su almuerzo. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira de eso! ¡Está sonriendo! Ah... No sé por qué señalé con mi dedo si... Ah... Olvídalo. Mmm... Gracias por la comida. Estuvo muy delicioso. Muchas gracias. Silvi tenía una pequeña sonrisa en su rostro por primera vez. Tal vez se dio cuenta de sí misma. Se dio cuenta de sí misma e inmediatamente regresó a su expresión habitual. También he terminado de comer con mi sándwich. Debería hacer una compra más y dirigirme a casa. Y volvimos... A la casa. Eh... Vamos a acariciar. Ah, no. Hoy era de hablar. Sí, sí, sí. Silvi está mirando por la ventana. Tal vez está recordando la vez que salió. Apenas fue su momento. Nuestros oveos se encuentran, pero Silvi no dice nada. ¡Oh, oh! ¡Lo vieron! Está sonriendo ahora. Ya no tiene ojos sin vida. Se ve la luz. Estamos haciendo algo bien. El amo es doctor, ¿cierto? Solo un humilde médico de la ciudad. ¿Hay una diferencia? Ah... Sí, un doctor es alguien más especial. Un médico es... No, la verdad, no me meto en eso. El amo es amable. Probablemente. Todo que probablemente. Yo soy amable. Nunca he salido así antes. Estoy feliz. Creo. Ya es tarde. Debería ir a la cama. Ya es tarde. Debería ir a la cama. Buenas noches. Buenos días, amo. Vamos a hablar. ¿Por qué el amo toma mi mano? ¡Quiero casarme contigo! Segundo. ¿Hay algo que puede hacer para ayudar? Nada. Por ahora. Salir. ¿Puedo acompañarlo de nuevo? ¿A dónde debe ir? Sí. ¿Ir a la ciudad? Sí. Ven, niña, que parece que te diviertes ahí. Llegué a la ciudad, pero ¿dónde debería ir? Eh... Ver tienda. De repente una tienda extraña llega a mi vista. No puedo ver el interior de la tienda desde... Aquí afuera. Y no puedo adivinar qué tipo de tienda es. Vamos a tratar de abrir la puerta. Parece como una tienda que en su mayoría es ropa de mujer. Hay una gran cantidad de ropa con... Patrones extraños y diseños... Ex... Excéntricos. ¡Bienvenido! Al mirar alrededor de la tienda, una extraña mujer se me acercó. ¡Mío! 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 ¿Está buscando ropa para esta chica hoy? ¿Estoy en lo correcto? Por favor, dígame... Déjame tener razón. ¿No debe ser correcto? Quiero decir... Tal vez esté fuera de lugar por decirlo. Si no como alguien que vende ropa. No puedo disculpar... Disculparle la forma en que se viste. Tendría por favor... Esperar... Podría por favor esperar un poco. Elegir algo que... Será perfecto para ella. Vamos, ven aquí. Eh... Sin darme un momento para... Oponerme la extraña mujer llevó a Sylvie. A lo más profundo en la tienda. ¡Fuck! ¡La secuestraron! Siento por la tardanza. ¿Cómo está? ¿Cómo está, estimado cliente? No es completamente diferente a lo anterior. Ciertamente se ve... ¡Divina! Silvie vestía ropa de aspecto agraciado. Tal vez ella no está acostumbrada a usar esas cosas como se ven... Como se ve incómoda. Tener una chica de ciudad usando solo un trapo es demasiado. Mirado. No creo que esto es mucho más... ¿No cree que esto es mucho más apropiado? Le recomiendo... Comprarle... Esta ropa. ¿Qué debería hacer? ¡Comprar! Oh, estimado cliente. Esta fue una decisión... Muy acepta... Acertada. Una mirada puede afectar su dignidad. Ahora esta chica se ve como una dama digna... Digno de usted. Me obligué a comprar ropa nueva para Silvie. Bueno... No tan obligado, porque la neta se ve bien. Emm... Amo... Esta ropa se desperdicia en mí. ¿No? ¿No? ¿Te ves bien? Tal vez sería mejor regresarla. Ya la compré, así que no puede ser de ayuda. Te ves muy linda con eso. Vamos con los cumplidos a full. Eh... ¿Ah? Muchas gracias. Pero... Soy una esclava, así que... Estás... No... No es nada. Ya sé, no lo quieres, pero... Te lo quedas. ¡Te jodes! Armario... El... 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 Es de... El... mmmm... Oh fuck! Ignoren... Ignoren lo que acaban de ver. Ignoren esto... Ahora sí, sigamos con nuestra programación habitual. Ropa... Ropa 1, ropa 2... Perfecto... Quitar... Wow... Quitar... No, 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 tu listón se ve genial. ¿Atrás? Ok... Ah... Vamos a platicarlo. Estoy agradecida de que el amo me... Tomó la mano. Pero la forma en que está viviendo aquí también da miedo. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Hubiera sido mejor si no hubiera tenido alma. No, 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 no. No volvamos a esa depresión compulsiva. Me... Me gustan las cosas dulces. Aunque no he podido comer muchas hasta ahora. Ya es tarde. Ya es tarde. Debería ir a la cama. Buenas noches. Buenos días, amo. Muy bien. Dejamos el capítulo hasta aquí. Porque la neta... Uff... Está... Está... Está full la cosa. O sea... No les miento. Está... Está entretenido. Silvi, ya le compramos ropita. Ah... ¿Cuánto nos quiere? Silvi empieza a confiar en ti como alguien que vive con ella. Intimidad 44. Registro de vida. Has vivido... Juntos 12 días. Ok. Sí. Hasta aquí... Llegamos el video. Sé que últimamente estoy pidiendo likes, pero... Oigan. Tienen que... Tienen que darlos, por favor. Ah... Si no... ¿Cómo me inspiro? Aunque... No. Eh... Me inspiro... Me inspiro más con sus visualizaciones. No. Aunque los likes también sirven. Eh... Como sea. Dale like. Suscríbanse. Yo soy Dark. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!